El amigo nos saluda Hola amiga ¿De donde es China o Japón? Costa Rica ¿Cómo es? Chicago Chicago ¿Qué significa? Chicago es la fuerza Es el Dios, el creador El todopoderoso Hasta luego, gracias Aquí estamos en una tienda de la Basílica donde venden muchas cosas de la Virgen de Guadalupe Más que todo Y yo compré dos llaveritos Les voy a mostrar los dos llaveros Aquí están mis dos llaveros Y son de lo mismo Pero vean Vean Su dedo Son de lo mismo Es para mi amiga Que es Virgen de Guadalupe Y por detrás dice que El recuerdo de la Basílica que está hecho en México Bueno, ya nos vamos Y ahorita vamos camino a la Basílica Hola Aquí está el frente amigos Vean Vamos a cruzar Vamos a cruzar aquí Tenemos 15 segundos Yo soy de Guadalupe Nadie nos saluda Nadie nos saluda Nadie me saluda Chiles Chiles rellenos Y el de mi mamá Cuatro Cuatro cositas Cuatro cositas El pambazo, la enchilada, arroz, el taco y el guacamole Gracias Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Guau Y aquí hay un poco de picol No vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Un poco de picol Y aquí hay un poco de picol Y aquí hay un poco de picol 先 a probar no se puede chago es frito me dice chile relleno con queso y 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